Así es, estamos en calle La Madrid y de Anfunes, justo enfrente del Colegio Español. Tengo que decirles que un hecho insólito se vivió aquí hace nada más que 30 minutos. Un asalto al dueño del Colegio Español iba saliendo del colegio cuando lo asaltaron y luego de eso le dispararon en el pie para robarle la mochila con 4 millones de pesos. Les voy a comentar qué fue lo que sucedió. El hombre salió del colegio 11.30 horas, hoy estaba el acto de San Martín, por lo tanto había gran cantidad de padres aquí en el lugar en el día de hoy. Justo en este lugar, justo donde está esta camioneta, estaba estacionada justamente la camioneta de este dueño del colegio. Tenía estacionada su camioneta aquí, sale del colegio, se dirige hasta este lugar y en doble fila había un auto, un Ford Fiesta negro, esperándolo. Aparentemente tenían el dato de que el hombre manejaba esa gran cantidad de dinero, esa suma millonaria en su mochila. Es por eso que en ese momento lo interceptan, lo tiran al suelo, lo arrojan en el suelo y él aparentemente, por lo que yo creo, intenta quizás intentar escapar de esa situación y es por eso que le disparan en el pie para posteriormente robarle la mochila y escapar. Los delincuentes escaparon por este lugar. ¿Es el propietario del colegio entonces, la persona que sufrió el asalto? Es el propietario del colegio, exactamente. No es el director del colegio, de hecho, exactamente, el dueño. Es una directora del colegio español, por lo tanto, es el dueño de este colegio. Después, los delincuentes, según lo que me dicen, escaparon por aquí, por calle La Madrid y hasta el momento nada más se sabe de ellos, lo único que sí se sabe hasta el momento es que eran tres personas, tres... Ahí, estamos perdiendo un poquito el audio, a ver. Estamos en La Madrid, Idean Funes, allí en el departamento de Guaymayé, en frente al colegio español. ¿Habló alguien? ¿Hay temor? ¿Hay todavía algo de miedo? ¿Cómo está la situación a esta hora, en la puerta de la escuela? En este momento, aquí en el lugar, está la policía de investigación haciendo las investigaciones pertinentes. Los niños salieron de la escuela, me parece que han venido a retirarlos. A ver, le pregunto, ¿retiraron a los niños de la escuela cuando pasó esto? ¿Los tuvieron que retirar? No, no. No puede hablar de eso, no puede dar declaraciones. Yo creo que sí, hay muchos niños alrededor, aquí afuera. Sí, porque a nuestra mesa de trabajo nos llega el dato de que no sería el dueño del colegio, sino el apoderado, la persona que fue víctima del balazo. Entonces, quisiéramos discernir esa cuestión también. El dato que tenemos nosotros es sobre que él era el dueño del colegio, porque era lo que nos relataban aquí los padres del lugar. Seguramente sea quizás un apoderado. Tenemos el nombre y el apellido, pero todavía no lo vamos a dar. El apellido del colegio nos decían los... Claro, ¿se puede dar el nombre del apellido? Marcelo Flamarique. Marcelo Flamarique. Es la persona que salía del... Exactamente. No, Víctor Flamarique. Víctor Flamarique es la víctima de 62 años. Salía de este lugar con su mochila cargada en la espalda, con 4 millones de pesos. Aparentemente los delincuentes, y lo que creemos todos, es que tenían el dato de que esta persona manejaba esta suma de dinero. Es así como a ustedes les llega la información, que sea el apoderado, tiene todo el sentido del mundo que haya salido de este lugar con el dinero. Los padres estaban aquí y empezaron a socorrerlo de forma instantánea, y eso es lo que toma por sorpresa a los delincuentes, porque jamás se imaginaron que iba a haber una gran cantidad de gente en este lugar a las 11.30 horas, que es cuando los niños no salen del colegio, salen un poco después. Por eso pensaron que iba a estar la zona más tranquila, pero se encontraron con una gran cantidad de padres que lo ayudaron en el momento cuando ocurrió el suceso. Queremos aportar también para tranquilidad de las personas que lo conozcan o que sean cercanas, que está siendo atendido en la clínica de Cuyo y que además está fuera de peligro, porque la herida fue en el pie, con lo cual esto no compromete la integridad de la persona, más allá de que por supuesto es una herida y requiere toda la atención. Hablamos del señor Flamarique para llevar tranquilidad a las personas, a los papás, a los alumnos, a los distintos directivos de la institución. Mostranos y contanos un poquito cómo está alrededor. Está la policía, a ver, contanos atrás tuyo, esas bicicletas también de la policía. Está la policía, empezó a irse, la gente empezó a irse hace minutos nada más, cuando llegamos había gran cantidad de gente, tenemos aquí también colegas periodistas que vienen a cubrir la situación. También hay que decir que cuando al hombre le disparan, vienen a socorrerlo los padres y él estaba hasta en buen estado cuando le dispararon, si bien, como decimos, le dispararon en el pie, por eso provocó que la herida haya sido de forma afortunada, no fue tan grave como lo que podría haber ocurrido, porque podría haber ocurrido una tragedia, por eso la herida fue en el pie, en ese momento los padres lo socorrieron, fueron ellos quienes llamaron a la ambulancia, la ambulancia llegó y fue trasladado y ahora está siendo atendido, pero sí, está fuera de peligro, todo hay que decirlo. ¿No se ve rastros de sangre ahí donde le han disparado? No, me refiero a eso antes de llegar él al auto. No, no hay manchas en ningún lado. No se ve rastros de sangre, estuvimos viendo ahí en el lugar, es justamente en frente del colegio, en la Madrid y de Anfunes, ahí en la intersección de esas dos calles. Otra pregunta que surge, imagino que ahora la policía tiene que hacer pericias, hay gente de investigaciones también trabajando en el lugar, ¿la transitabilidad por la zona está normal o hay alguna de las calles cortada? No, la transitabilidad en la zona está súper normal, no hay calles cortadas, si hay una gran cantidad de tráfico porque el horario es habitual que haya tráfico, pero no, no hay ningún corte por el momento. ¿Hay alguna cámara en la puerta de la escuela, en los alrededores? Sabemos que es una zona comercial, hay un corralón, hay un café, ¿qué se ve? ¿Alguna cámara que pueda dar a la policía algo? Hasta el momento no veo ninguna cámara, no veo hasta el momento ninguna cámara fuera de la escuela por lo menos, no hay ninguna que apunte directamente y en los comercios de enfrente tampoco, por lo que estoy viendo en este lugar que apunte a donde ocurrió el hecho. ¿El abordaje se dio en ese portón, Juan? Perdón que te repregunte, no me quedó claro. O en la puerta de la escuela. No, el abordaje no se dio en el portón, el hombre salió de aquí, del colegio, acá tenemos el portón y tenemos la puerta de entrada. La gran cantidad de padres, vamos a volver al lugar, la gran cantidad de padres esperaba aquí, justamente enfrente, porque a todo esto era un acto sorpresa que le hacían los hijos a los padres, entonces ni siquiera los padres tenían también toda la información de que ellos tenían que venir a la escuela, es decir, nadie tenía gran conocimiento de que hoy se realizaba este acto del Día del Padre de la Patria, aquí en esta institución. Entonces el apoderado, el dueño del colegio, todavía no podemos esclarecer bien cuál sería el cargo de esta persona, pero si es la víctima de este hecho, sale del colegio exactamente el señor Flamarí, que lo interceptan aquí en este lugar con la mochila, él cargaba su mochila, tres delincuentes se le acercan y justamente en este lugar lo tiran al piso, le intenta defenderse aparentemente, nos dicen que es una persona de conceptura física un poco chiquita, así que no ha podido realizar semejante fuerza ni tampoco escapar, porque fue interceptado por tres personas. Ahí le disparan en el pie, exactamente, tres a uno, es imposible por ahí hacer más fuerza que lo... Que con una sola persona. Ha quedado un móvil policial ahí en la puerta, con la mochila. Está este móvil, también tenemos... ¿Vos sabés que cuando te mueves... Un poco móvil que hay como en C-Mobile y después tenemos allá las policías en la entrada de la institución de investigaciones de esa policía? Cuando te mueves pierde un poquito la señal, así que si querés ya quédate ahí para que podamos continuar con la conversación bien. Lo que te quiero preguntar es, ¿se habla de algún vehículo en especial en el que viajaban los delincuentes como para dar algún dato, por si alguien vio algo y puede avisarle a la policía? ¿En qué auto escapan? Ahí les digo, el auto que escapan es un Ford Fiesta de color negro. En ese auto escapan los delincuentes. Perfecto. ¿Quedan padres en la zona? ¿Queda alguien? Esta, por lo que me dicen, es la camioneta del dueño. Esta sería la camioneta del dueño de la víctima que sufrió el robo en el día de hoy y el posterior disparo. No hay ninguna marca, nada. Tampoco ha trabajado la policía ahí en el auto, en el vehículo. No, no hay ninguna. Acá está solo la voz. Los policías aquí, pero no, todavía no. Bueno, acomodate, te dejamos cinco minutos y ya volvemos en un... Para verificar las huellas y demás. Dale, ya volvemos. Acomodate y regresamos en pocos minutos. Reiteramos último dato entonces, mientras Juana ahí se reubica. Gracias. Que la persona fue trasladada rápidamente a la clínica de Cuyo y como lo decíamos, estaría fuera de peligro porque el disparo fue en el pie, allí tiene la herida y está siendo atendida. Gracias.